de lo que podría haber detrás del atentado contra Ciro Gómez de Iba, que me parece, desde mi perspectiva, es mi opinión, tan mezquino hablar de autoatentado como echarle la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy el presidente abrió la puerta para que se trate de un intento de desestabilización de esos que no quieren a su gobierno. Bueno, el atentado contra Ciro es una pieza de esto que hemos advertido muchos, como un plan golpista, un golpe blando, la guerra híbrida. Bueno, pues déjenme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube, no apto para cínicos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, pues vaya acaso que se está poniendo color de hormiga porque pareciera que se les cae la narrativa a muchos de estos que hasta videos están haciendo contra el presidente para exigirle acciones, cuando en el sexenio anterior estaban muy de piquete de ombligo y de nalegada con Peña Nieto en Los Pinos, ahí están las fotografías, el propio Ciro, Joaquín, Loret de Mola, Denise Merker, me lleva la que me trajo. Mi querido maestro Jaime Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Vicente, ¿cómo estás? Pues sí, yo creo que, mira, una vez revisados todos y cada uno de los pronunciamientos, los posicionamientos de estos periodistas, presentadores de televisión, yo no puedo más que llegar a la conclusión porque hay alguien que dice no, 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 es solidaridad, es solidaridad con Ciro Gómez Leiva. Pues, ¿sabes qué? Yo no creo que sea solidaridad. Hay un término bastante claro para definir esto y se llama corporativismo, la actitud del corporativismo periodístico. Es algo que no es ni siquiera solidaridad. El corporativismo es una actitud que se ve en todas las profesiones. Te pongo un ejemplo. Cuando un médico la caga y mata a uno de sus pacientes, salen todos sus colegas a defenderlo y decir que es inocente. Ha habido casos en los que abogados también todos cierran filas y este tipo de prácticas que no son solidaridad son corporativismo, un corporativismo maligno. Y en este caso, pues el corporativismo periodístico, que responde muy bien a los intereses que detentan todos y cada uno de estos periodistas, es el tipo de periodismo que tenemos en México. Lo decía el presidente de la mañana. Este tipo de periodismo como el que practica Ciro Gómez Leiva no es un periodismo social. Ciro Gómez Leiva no es un cronista del pueblo, no es un periodista del pueblo. Es un periodista de intereses corporativos, partidistas. Todos y cada uno de ellos se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en periodistas corporativos. Y este corporatismo periodístico se ve en el video que produjo Televisa con todos y cada una de sus estrellas pronunciándose contra este ambiente que dicen ellos ha sido el culpable, el responsable de este atentado. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo, por favor? Vamos a presentárselo a la audiencia de Sin Censura. Esto es lo que publicaron. Por cuestiones de derechos no le voy a presentar el video, pero escuche los audios y las voces. Denis Merker, Jorge Ramos, Héctor de Maulión, Raimundo Rivapalacio, Leo Zuckerman, Joaquín López, Dóriga. ¿Y sabe qué? Todos leyendo un guión. ¿Leen un guión? ¿Quién escribió el guión? ¿Quién escribió el libreto? ¿Quién marcó la línea? Pregunta del millón. Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país. En los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México. Todos los días periodistas enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder criminales, fácticos e incluso oficiales. Sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna, y dore decirlo, muchas veces se salen con la suya. El atentado contra Ciro Gómez Leiva no es único, lo sabemos. Son decenas de compañeras y compañeros amagados, secuestrados, que han tenido que huir de casa, dejar familias, trayectorias. El atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos. O por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia. Esto no es un asunto del gremio periodístico, es algo que afecta literalmente a todo el país. A toda la sociedad, sin importar nuestra situación socioeconómica o geográfica. Desde Baja California a Quintana Roo, de Tamaulipas a Chiapas, de Veracruz a Guerrero. Porque el silencio es terreno fértil para el abuso y la tiranía de los poderosos. Y poderoso es el que está armado, el que está armado en una comunidad. Poderoso es el que tiene cooptada y amenazada la autoridad. Poderoso es el que con total impunidad intimida, amenaza y atenta contra la vida. El que cobardemente utiliza la violencia para evitar que se conozca la verdad. El periodismo es indispensable para que una sociedad pueda vivir en democracia. Defendemos la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas, mi opinión y la tuya. Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados. Defendemos la libertad de expresión de todos. Para que cada quien, en medio de ese sano barullo, pueda formarse una opinión propia. No se trata de coincidir con las opiniones que cada uno de nosotros expresa, sino de garantizar que podamos seguir haciéndolo, sin censura, sin tener que vivir aislados, sin temer por nuestras vidas. Condenamos a todos quienes han utilizado. Bueno, pues ahí están algunos personajes que no pueden ponerse en el mismo saco. Rescato a Sabina Berman, por ejemplo, incluso a Delgado, a Jorge Cepeda Patterson. Pero de ahí en fuera, me llama mucho la atención, el silencio es terreno fértil. Dice, para los abusos de los poderosos Joaquín López Dóriga. ¿Tú has visto a Joaquín López Dóriga marchar para que se haga justicia en el caso de Regina Martínez, corresponsal de proceso asesinada? ¿O de Javier Valdés, el gran Javier Valdés, asesinado en Culiacán, Sinaloa? ¿O lo has visto con un editorial contundente sobre el asesinato de Miroslava Brich? Mi querido Jaime, estos sí no tienen vergüenza. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, en la única marcha, las únicas marchas que he visto Joaquín López Dóriga, es cuando iba a oficinas de gobernadores a reclamarle su chayo. Y así, muchos de ellos. Cuando uno ve este video, que es un video extraño, porque está editado de una forma bastante interesante. Por ejemplo, la frase que le toca pronunciar a Sabina Berman, que dice, el periodismo es fundamental en una democracia. Y Sanz se acabó. ¿Quién no puede suscribir esa frase? Entonces, claro, pero cuando lees todo el video y el guión completo, es evidente cuál era la intención de ese video. Señalar, apuntar hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando uno ve completo este video, uno dice, bueno, esto sí que es confundir los churros con los cuernitos. Mira qué decirle a esto periodismo. Los periodistas somos muy valientes. Los periodistas decimos la verdad. Señores, ustedes nunca han estado de lados de periodistas que han sido asesinados, como Miroslava Bridge o Javier Valdés, de nuestro periódico La Jornada, ambos. Yo no recuerdo que ninguno de estos hubiera grabado un video en solidaridad contra, a favor de los periodistas de La Jornada. Nunca, 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 lo que es más, los periodistas de La Jornada siempre permanecimos al margen, a un lado, olvidados. Oye, Jaime. Dime. Dos. Dos.